bien hoy vamos a utilizar el programa de power point pero vamos a enfocarnos únicamente en el patrón de diapositivas el patrón de diapositivas me sirve a mí para yo programar ciertos elementos que yo quiero en mi diapositiva automáticamente como vamos a esto bueno mira por ejemplo aquí voy a revisar los diseños mira aquí me dice que mi diapositiva tiene 9 tipos de diseños 9 vamos a cambiar el diseño a ver qué tal vamos a poner este a ver qué sale bien ya cambié el diseño vamos a revisar acá los las opciones y me dice ahora que tengo 15 tipos de diseños mira está el diseño normal que es el puro título luego está para subtítulos está para un título y dos objetos y así vemos cambiando cada diseño aquí está una imagen y un pequeño este texto para representar esta imagen etcétera entonces aquí tenemos todos nuestros diseños de diapositiva bien el patrón de diapositivas está acá en el menú vista y aquí de la del lado izquierdo aquí vemos el patrón este me sirve para automatizar ciertos elementos que yo quiero en mi diapositiva por ejemplo me voy hasta la que está hasta arriba y esta es la que va a aparecer siempre en todos lados entonces aquí le voy a decir yo insertar una imagen voy a irme a mis logotipos donde están los tipos acá los tengo yo quiero agregar el logotipo en todas las diapositivas entonces lo voy a poner yo creo que acá arriba de este lado bien aquí está bien aquí ya está agregado en la parte derecha superior me voy a patrón y le doy cerrar y entonces ahora en todas mis diapositivas ya aparece el logotipo aquí está con la diferencia de que acá ya no lo puedo mover este logotipo aquí está fijo está fijo y no lo puedo cambiar no lo puedo mover aquí voy a agregar una nueva voy a decir la nueva diapositiva no sé si alcanzas a ver pero aquí a la derecha en la parte superior todas tienen el logotipo ya agregado entonces si yo agrego una desde aquí ya va a aparecer aquí el logotipo agregado ahora puede puede que yo quiera que solamente ciertas diapositivas tengan ese logotipo entonces me voy otra vez a patrón subo quito este de aquí lo quito de aquí y me lo llevo solamente a las que tienen por ejemplo en blanco solamente las que tienen en blanco voy a querer el logotipo ahí lo pongo cierro el patrón ahora ya quite el logotipo de todas ahora solamente va a estar en la que está en blanco entonces le doy clic aquí en blanco y aparece le doy clic en cualquier otra que no sea en blanco por ejemplo esta y ahí no aparece mi logotipo si te das cuenta aquí sí apareció no lo puedo mover no lo puedo modificar y acá no está mira entonces el patrón otra vez me voy para acá el patrón me sirve para hacer ese tipo de cosas también por ejemplo veamos acá no el patrón de las de las diapositivas normales las que tienen un título y un objeto estas que tienen un título y un objeto yo siempre voy a querer que el título aparezca en rojo y con sombra y el objeto el texto principal quiero que aparezca en negritas negro el texto y todos los demás van a aparecer en el color natural de la presentación bien entonces ya me voy a patrón cierro y así ya todas las diapositivas aparecen con el título rojo y las letras aparecen con negro ojo eso le puse solamente a esta ¿dónde está? en la norma esta la que está aquí esta si selecciono cualquier otra que no fue esta título y objeto por ejemplo esta esa no aparece el título en rojo y no aparecen las letras negreadas solamente va a aparecer esta diapositiva con título rojo así también yo ya puedo predeterminar el tipo de texto que voy a querer dentro de mis diapositivas ya no voy a estar cambiando de una por una ya todas van a aparecer con el mismo título rojo aquí le voy a poner por ejemplo este primer semestre aparece el título rojo y el texto aparece en negradas este cambios entonces si puedes utilizar el patrón recuerda cuando utilizas powerpoint depende siempre de tu creatividad de cómo puedes tú hacer tus presentaciones espero que te haya servido este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión